En nuestra democracia, su voto importa. Fortalece a nuestra comunidad y a nuestro país. Haga oír su voz. Regístrese. Diríjase a sus estaciones de radio y televisión locales para obtener informes confiables sobre los candidatos y los temas. Visite vote411.org para saber qué hay en su boleta y para elaborar un plan para votar el 5 de noviembre o antes. Este mensaje es provisto por la National Association of Broadcasters y de esta estación. Gracias por ver el video.